Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid demuestran que el uso de cortinas de aire de alta eficiencia en locales comerciales ahorra energía. El sector del comercio todavía conserva una gran cantidad de instalaciones técnicas obsoletas. De hecho, la legislación vigente internacional tiene como principal objetivo el diseño y construcción de instalaciones que reduzcan el consumo de energía y mejoren las condiciones de hidrotérmicos interiores. La investigación se llevó a cabo en un local comercial de una ciudad al este de España de clima cálido y húmedo, donde se realizó un estudio experimental detallado de las cargas térmicas y las condiciones hidrotérmicas bajo tres situaciones, sin separación climática, con una cortina de aire convencional y con una cortina de aire de alta eficiencia. Tras un exhaustivo análisis, los resultados obtenidos demostraron que el ahorro de energía en edificios comerciales, tras la implantación de estos sistemas de alta eficiencia, superó el 30%. Todo ello sin olvidar el placer que produce perderse por estos centros comerciales en plena canícula. RRAS2 es una proteína relacionada con la subfamilia RAS, implicada con diversos tumores malignos y metástasis. Mutaciones en estas proteínas pueden implicar el desarrollo de diversos tipos de cáncer muy agresivos. En este sentido, un equipo multidisciplinar de científicos y laboratorios españoles, coordinados desde el Centro de Investigación del Cáncer, CSIC, en Salamanca, acaba de mostrar en Nature, el mecanismo molecular que juega RRAS2 en tumores primarios mamarios y en metástasis y expansión de las células cancerígenas, hasta el parénquima pulmonar. Gracias a este estudio, se ha observado cómo la regulación de esta proteína neutraliza algunos tumores agresivos y sus metástasis. Estas investigaciones han sido financiadas gracias a la Asociación Española contra el Cáncer y abre una esperanzadora puerta hacia futuras terapias contra algunas formas de tumores mamarios mediante el bloqueo de RAS2. Por supuesto, se trata de investigación preclínica. Todavía queda un largo camino, no menos de 15 años, según los autores, antes de traducir este artículo científico en fármacos antitumorales. Un equipo de investigadores, coordinados desde el Centro Nacional de Biotecnología, CSIC, ha desarrollado un prototipo de vacuna contra la artritis epidérmica chikungunya. Esta vacuna protegería contra un virus que desde 2004 ha infectado a millones de personas en África y Asia. La artritis epidémica chikungunya, de síntomas parecidos a los de la malaria o el dengue, llega a causar fiebre alta, fuertes dolores articulares, desórdenes cerebrales, trastornos neuronales e incluso puede provocar la muerte. A partir de una mutación que le permite transmitirse por el mosquito tigre, ha llegado a las costas mediterráneas desde el Océano Índico, convirtiéndose en una enfermedad emergente. Según publica The Journal of Virology, los estudios realizados en animales y donantes sanos muestran que el prototipo utilizado, MVH y chikungunya, activa una buena respuesta innata. Además, al menos en ratones, se activaría una población de linfocitos T, que ataca específicamente a este virus, y anticuerpos neutralizantes detectables en sangre. Por primera vez se consigue un candidato vacunal con amplias propiedades inmunológicas relevantes. Para MadriMás.de y UNED Televisión, José Antonio López Guerrero.